Bueno, el tema de Morelos, hablábamos sobre este asunto desde inicios de semana, seguridad pública de ese estado afirmó que no hubo un secuestro exprés contra el obispo Salvador Rangel. El comisionado de seguridad de Morelos, José Ortiz, declaró que el obispo emérito de la diócesis Chilpancingo Chilapa entró al Hotel Real Ocotepec voluntariamente, visiblemente en buen estado de salud, y acompañado de una persona del mismo sexo que posteriormente se retiró. Se han ido filtrando una serie de detalles sobre este asunto. Vamos a escuchar de parte de Tonatiu Olea, corresponsal del Grupo Fórmula en Morelos, lo más reciente. Adelante, Tonatiu, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, te saludo con gusto. Comentaré que este jueves el comisionado estatal de seguridad pública del estado de Morelos, José Antonio Ortiz Guarneros, confirmó que no se trató de un secuestro exprés, el del obispo de Chilpancingo Chilapa, Salvador Rangel Mendoza, ya que existen evidencias de que entró de manera voluntaria a un motel ubicado al norte de Cuernavaca, en compañía de una persona del mismo sexo. Ortiz Guarneros dijo que el acompañante del obispo se retiró horas más tarde del lugar, dejando al clérigo al interior de la habitación. Posteriormente, trabajadores del hotel se dieron cuenta que estaba inconsciente y dieron aviso a los cuerpos de rescate, trasladándolo al Hospital General de Cuernavaca, doctor Jefard. Pero, escuchemos a José Antonio Ortiz Guarneros, comisionado estatal de seguridad pública. Hasta donde sabemos, entró voluntariamente al motel, con una persona del mismo sexo, y esa persona después se retiró. Pero es todo lo que sabemos. Cabe señalar que en este momento, el obispo de Chilpancingo Chilapa, Salvador Rangel Mendoza, continúa recuperándose en un hospital particular de la capital morelense, y hasta el momento no ha rendido su declaración en la Fiscalía General del Estado de Morelos. La información. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias por este reporte a Tonatiuh Olea, el corresponsal del Grupo Fórmula en Morelos. Lo que no queda claro todavía, bueno, me parece un detalle importante, Paco, es el tema de si la persona con la que ingresó a este hotel era un menor de edad o ya un adulto. Porque si se trata de un adulto, pues, más allá de un asunto moral, no veo por qué la Fiscalía deba filtrar toda esta información personal del obispo. O sea, hay una violación clarísima de su privacidad aquí. Si no se cometió ningún delito, ¿por qué van a filtrar toda esta información en el hospital en donde se trató sus estudios toxicológicos? O sea, ¿no? Sí, sí, pues, es todo el peso del Estado sobre este caso. Y también con una intención clara, ¿no? No, pues, nosotros aquí no tenemos problemas de delincuencia. Cuando alguien desaparece es porque, pues, miren, está haciendo esto y lo otro y se viola de esa forma su privacidad increíblemente. Y uno, pues, cada quien, adultos que consienten tener una relación de cualquier tipo, si era con un hombre, si era con una mujer, pues, es que era sacerdote y... Y después viene y ya identificaron al sujeto. Exacto. ¿No? Sí, es toda la cadena. Y hay que ver si el obispo está obligado a declarar realmente. Bueno, si hubo algún tipo de denuncia sobre su desaparición y hay una carpeta de investigación abierta y se le llama a declarar, pues, me parece que sí. Es parte del procedimiento. Pero, de nuevo, aquí lo que me parece que hay que resaltar es por qué la autoridad estatal cree que es válido... Ventilar tantos datos. Ventilar todos estos datos. Sobre el caso. Exacto. O sea, casi se ve que hay una intención de qué? De dañar la reputación del... Desacreditar. Sí, del obispo aquí. Cuando, de nuevo, si se trata de un menor, pues, bueno, ese sí es un delito y es un delito grave y habría que consignarlo y habría que actuar, ¿no? Pero si se trata de dos adultos que consintieran esta relación, pues... ¿No? Sí. O sea, ya estamos más allá de eso, ¿no? Estamos en 2024. Sí. O sea, caray. Ya, hemos cambiado. Espero. Nuestra visión del mundo se va modificando. Uno esperaría... Bueno, pero por supuesto sabemos cómo se manejan muchas veces las cosas en Morelos y esperamos que, pues, la autoridad actúe de forma rigurosa y en acorde a la justicia, ¿no? O sea... Sí, aportando la información que aporte al caso, ¿no? O sea, no escandalice, no recurra a estas cuestiones personales para poder zafarse y decir que no, aquí estamos seguros. Sí, no aplicar, no procurar la justicia con un afán político, ¿no? Desapareció porque quiso. Como si nadie desaparecía en Morelos porque lo desaparecen. No, no, no. Digo, o sea...